Un momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me compra Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Tuve que salir a comprar algunos ingredientes porque hoy nos toca hacer un jugo de nopal que ayuda contra la diabetes, la azúcar alta en la sangre y le voy a añadir algunos ingredientes que nos van a ayudar con la anemia aquí voy buscando, llegué a la casa, no encuentro a mi camarógrafo voy buscando a mi camarógrafo para ver dónde está para que me ayude con el video muchas gracias, nos vemos ya mismo y los ingredientes son nopal, apio, pepino, pera o manzana verde pero como no tengo manzana verde, la única que tenía a ver se la comió un pedazo de limón para gusto unos pedacitos de piña y espinaca proseguimos ahora vamos a mezclar todos los ingredientes en la licuadora y yo le voy a echar un poquito de jugo de aloe de sábila un poquito solamente y lo vamos a poner muy espeso le voy a echar un poco de agua porque lo veo un poquito espeso le voy a echar un poco de agua y quizás me va a dar como para dos jugos y hay que ponerlo en velocidad alta para que todos los ingredientes se trituren y ya todo bien triturado lo que voy a hacer es que le voy a exprimir el jugo de limón ahí mezclarlo para que coja todo el sabor y servir vamos a probarlo ahora gracias por mirarnos por favor suscríbanse denle like y también compartan con sus amigos un jugo muy nutritiente que ayuda para la anemia y la azúcar alta en la sangre hágalo este y tómelo como por siete días y chequeese otra vez la glucosa y van a ver que le va a ayudar es muy nutritivo dije nutriente y mi esposo Dani me corrigió y dijo nutritivo por eso es que uno se tiene que conseguir a alguien que le ayude a ser mejor Dios me los bendiga y gracias por mirarnos